qué tal amigos andamos de carrera vamos a alimentar a los a los peces miren ya andan hambreados de hoy no les di de almorzar porque viene carrereado para los mantenimientos pero miren como andan hambreados ya es de noche ya es de noche hicimos un vídeo en la otra pecera se acuerdan se los presenté ayer en este vídeo este pues se nos apagó la luz este vídeo lo estoy haciendo prácticamente después de este vídeo espero que no se vaya a apagar aquí también la luz del celular principalmente aquí le puse aquí si le puedo poner el el timer o quitar mejor dicho el timer poner el directo la conexión a luz es para que vean ahí ahorita les estoy dando seco comúnmente ya les he mostrado en nuestras ocasiones como alimento que agarramos poquita agüita de la pecera y luego aquí remojamos el pelet y luego lo dejamos reposar y luego ya se lo echamos de repente una vez a la semana o de perdido cada 15 días le damos ojuela o perdón ojuela o pelet con con garlic pero hoy no es el caso hoy venimos de carrera dejamos las cosas y ya no vamos a descansar solamente había que dejar que comieran un poquito los los peces saben que tampoco he alimentado los corales ya tengo tres semanas que no alimento los corales déjenme les doy un poco de golden coral estaba buscando alimento pero ya se me terminó déjenme traigo otro listo amigos llegamos con golden coral también es alimento para corales pero fíjense como también los peces lo van a agarrar saben que creo que la regué porque los peces agarran también golden coral y ya comieron y no sé si alcanzan a ver la panza de los payasos que de hecho ya están muy crecidos ya están al doble del tamaño que llegaron amigos y están al doble del tamaño que llegaron y todavía les falta crecer bastante les comentaba que voy a hacer el proyecto de reproducción de pez payaso pero todavía les falta muchísimo por crecer estos apenas tendrán que enero febrero marzo no esperenme esperenme febrero marzo abril mayo tres cuatro meses es lo que tienen aquí con conmigo estos payasos entonces este pero si han crecido bastante miren voy a preparar un poquito golden coral poquito agüita del tanque le vamos a echar golden coral aquí lo que voy a hacer este preparado pues va a ser prácticamente para para vaciar en el tanque comúnmente lo doy con una jeringa amigos pero les digo ahorita ya voy de carrera y quiero quiero alimentar los corales porque ya tienen tres semanas sin alimento sin alimentarse y bueno los corales es una una mentira que no se alimenten todos los días se alimentan por las heces de los peces se genera nitrógeno y esto a su vez pues es alimento para los corales se generan los nitratos los fosfatos es decir los nutrientes y eso es alimento para los corales entonces ahí lo tenemos ya tenemos ya la mezcla está homogénea ahora sí vamos a echarlo así lo regamos por todo el tanque no sé si les había comentado recomiendo echar golden coral en la noche ya cuando se vayan a dormir poquito antes de dormir echar golden coral y apagar el skimmer si tienen sistema de filtración mecánico en el zoom igual pueden desconectar el zoom por algún alguna hora hora y media y luego al día siguiente bueno ya después de la hora hora y media prenden el zoom pero dejan apagado el skimmer al día siguiente antes de irse a trabajar o al despertar van al tanque y encienden el skimmer de esa manera pues los corales van a aprovechar mucho más golden coral porque luego se les va no solamente golden coral cualquier alimento que le meta se va a ir al al skimmer si está trabajando mientras están alimentando por eso lo ideal es apagar el el skimmer alimentar al día siguiente lo encienden no pasa nada no se les elevan nutrientes para nada al menos con golden coral no por el contrario ayuda a procesar también los nutrientes porque ayuda al desarrollo bacteriano si entonces ayuda también al desarrollo de la microfauna muy bueno golden coral no es porque yo lo fabrique es porque eso es alimento natural es lo que ellos comerían en la naturaleza nada más que aquí ya está procesado y lo vendemos en forma de polvo pero chequen no enturrió para nada el acuario dejen de cierro la ventana para que se vea mejor tengo la ventana abierta creo que ahí se ve mejor no creo que ahí se ve mejor pues ya los corales ya ahorita deberían de estar dormidos ya están digamos este despiertos de forma extraordinaria fíjense cómo se va colgando ese ese coral cuero estaba aquí de aquí hacia arriba y ahorita está colgado para allá como que si quiere pegar a esta roca de los de los discos o más les había comentado en el vídeo anterior precisamente eso que tenemos que estar reacomodando los corales porque luego van creciendo se van tocando entre ellos y comienzan los conflictos comienzan las las peleas las guerras químicas en este caso ese sarcopitón bueno este lo está tapando pero este de acá está curva sí porque se quiere pegar a esta piedra pero ya ahorita ya no le voy a meter la mano la verdad que ya estoy algo cansado ya será el lunes el lunes le metemos mano vamos a reacomodar ese sarcopitón a manera de que vuelva a estar hacia arriba igual también la forma en que pega el flujo si se fijan las ceñas cómo van para allá eso también ayudó a que el sarcopitón se columpiar un poquito sí entonces es cuestión de reacomodar el flujo para evitar eso las ceñas también no deben de tener tanto flujo es posible que aquella bomba que yo puse aquella bomba dirigiéndose al pólipo estrella porque ahí se le estaba pegando algo de trito entonces es posible que al momento de cambiar el flujo de esa bomba pues se cambió todo por eso se va jalando todo para allá hacia la izquierda yo aquí el jaleo lo veo yo hacia mi izquierda entonces el lunes vamos a mover flujo para que vean cómo es más vamos a moverlo de una vez ya no voy a abrir aquí voy a desde atrás lo voy a hacer para que vean cómo se mueve vamos a ver para que vean cómo se mueve la dirección de los corales lógico pues éste tiene espículas hace espículas de carbonato en su interior entonces éste no se va a enderezar ahorita éste tenemos que mover la roca sí inclinar la roca para que quede de nuevo de pie y vuelva a quedar erguido en cuanto a las ceñas si vieron ya se levantaron ya se levantaron un poquito más este de acá también se levantaron más sí lo único es de que atrás el polipo estrella de que está ahí en la pared ya tiene menos flujo entonces pues vamos a ver si no se forma de trito allí encima que se forme alga mejor dicho aquí es cuestión de irle buscando el flujo el flujo adecuado para su tanque porque siempre va a ser distinto entre los acomodos de roca el flujo va golpeando la roca y esos golpes que va dando va redireccionando el flujo por eso tenemos que ir acomodando también el flujo conforme vamos moviendo roca y voy a seguir haciendo más cambios por ejemplo el polipo estrella siempre me había gustado tenerlo arriba pero no lo ponía porque dije me va a invadir todo entonces pero dije ya lo voy a poner voy a bajar hongos que están arriba y ahí voy a poner el polipo estrella eso lo vamos a hacer el lunes posiblemente ponemos polipo estrella y este quitamos más hongos de arriba del otro lado y seguimos poniendo más polipo estrella polipo estrella me gusta mucho el color fosfo que queda en el tanque da mucha vida entonces pues así le vamos a hacer bien amigos ahora si nos vamos cuídense mucho estuvo con ustedes Javo Mijares nos vemos en un próximo vídeo ánimo